Latinus y de Loret, que te tiene como blanco por los privilegios obtenidos en el régimen. Por cierto, Latinus no se encarga de desmentir a Santiago Tajada, que se la pasó mintiendo en el debate chilango. Y bueno, dos temas ahí que te dejo sobre la mesa de pechito, así para meter gol, mi querido Fidón. Rápidamente dos cosas. Primero, sí me gustaría tocar el tema de Dolly Esteves, porque una de las cosas que dice Dolly Esteves, que es increíble, es que los ciudadanos mexicanos que protestaron frente al New York Times están haciendo un acto de injerencismo o que yo a través de Alina los estaríamos empujando a hacer un acto de injerencismo. Eso primero lo tendría que probar, lo tendría que documentar, tendría que documentar bien que nosotros estamos detrás de eso, que no es así. Ellos lo hicieron, entiendo yo, por su propia determinación. Pero fíjate, el solo concepto de que un grupo de ciudadanos puede estar practicando injerencismo contra un imperio es verdaderamente ridículo. Es propio del universo del mundo al revés. Es como si tú dijeras que existe el racismo a la inversa. Es como si tú dijeras que las críticas al machismo son sexismo. Del mismo modo, tampoco se puede decir que denunciar los actos intervencionistas de una superpotencia sea injerencista. Es básicamente anti injerencista. En sentido estricto, las protestas contra las guerras de Vietnam, de Afganistán o de Irak, las acciones de repudio contra los golpes militares de América Latina, las acciones de repudio contra los golpes blandos que se practican hoy, no son injerencistas, son anti injerencistas. Y esto está clarísimo. Y hay que decir que el presidente Obama firmó desde el 2009 una cosa que es la doctrina de guerra irregular. Y bajo la doctrina de guerra irregular, Estados Unidos ha intervenido en decenas de países en las últimas décadas. En el 2010, el Washington Post sacó un artículo diciendo que Obama estaba interviniendo en ese momento, en 2010, bajo la doctrina de guerra irregular en 75 países. Eso decía el Washington Post. ¿Cómo son las guerras? Una operación típica de guerra irregular. Es esto que estamos viendo actualmente contra López Obrador. Es esta voluntad, es esta narrativa que quieren implantar de que López Obrador es un narcopresidente y esto lo quieren implantar, por supuesto, con miras a la elección de junio de este año. Entonces, ¿quién ha intervenido en esta campaña? Bueno, pues han intervenido ni más ni menos que la DEA. Ha intervenido, que es la que suelta las primeras, la primera filtración, ¿no? Intervinieron ProPublica, Inside Reporter, la Deutsche Welle, ¿no? En esa misma lógica. Se meten también campañas de bots instigadas desde la ultraderecha a través de Atlas Network. Se mete después el New York Times. Se mete después, por supuesto, que Nexus a través de Jorgito Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Se meten después grupos empresariales como la Coparmex, cosa que ya está muy documentada. Entonces, sí se puede afirmar que esta es una campaña de descrédito típica de las guerras de cuarta generación. Y que, perdón, pero aquí se ve claramente que tiene vínculos, esta campaña tiene vínculos muy claros con sectores del gobierno de Estados Unidos y con grupos de interés de Estados Unidos y con medios de Estados Unidos como el New York Times. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, esta campaña lo que busca es sembrar la idea de que la cuarta transformación no implicó ningún cambio, sino que es igual a todo lo demás. Entonces, imagínate, y lo que están haciendo es un mecanismo psicológico muy primitivo, que es retomar sus propios vicios, las cosas de las cuales ellos fueron abusados para proyectarlas en los otros. De esta manera, entonces, los partidarios de Felipe Calderón se ponen a reproducir la idea de que el narcopresidente no es Felipe Calderón, sino que es Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que Felipe Calderón es el que contrató a Genaro García Luna y López Obrador está en una lógica totalmente distinta y de hecho ha logrado bajar la delincuencia en nuestra nación. En esa misma lógica lo que buscan es sembrar la idea de que los periodistas, que son ellos, el tipo de periodismo que ellos practican es el mismo que practican las gentes como tú o como yo, que no nos sumamos a estas campañas de odio y descrédito que ellos empujan. Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos ligados al poder y seríamos unos subsidiarios del poder y somos unos lamebotas del presidencialismo. Perdón, lo que ocurre con nosotros, hasta donde yo puedo ver, es que nosotros siempre hemos apoyado este proyecto y este proyecto llegó a la presidencia de la República y este proyecto sigue en peligro por todo este estatus co-internacional que tiene vínculos con las grandes oligarquías nacionales y eso es lo que está en juego. Entonces, fíjate, es muy chistoso porque lo que está haciendo ahorita tanto Ricardo Salinas Pliego como Loret de Mola cuando nos ataca a los del Chamuco es utilizar esta misma lógica. Ricardo Salinas Pliego es uno de los grandes oligarcas de México que se ha beneficiado, que es muy chistoso porque critica al Estado, nos dice gobernícolas a todos nosotros, pero si alguien se enriqueció gracias al poder del Estado, ha sido él. Él es el que consiguió las concesiones de TV Azteca a través de sus manejos de poder. De hecho, el propio Raúl Salinas ha contado cómo él le dio un préstamo de 500 y tantos millones a Ricardo Salinas Pliego y que Ricardo Salinas Pliego no los ha pagado. Es decir, estamos hablando de un vínculo muy perverso con lo que es el poder neoliberal. También es un hecho que en la era neoliberal les dejaron de cobrar impuestos a un montón de ultraricos y querían cobrarles impuestos a los franeleros, pero le perdonaban los impuestos a los mega millonarios de este país que son en todas las latitudes los que tienen que pagar la mayor cantidad de impuestos. Esto es lógico. Si tú ganas un si tú ganas miles de millones, es lógico que pagues más impuestos que quien paga un salario mínimo. No es tan simple como eso. Y lo que sí es un hecho también es que estos señores tipo Loret de Mola, que sí hicieron un negocio extraordinario vendiendo opinión pública en tiempos neoliberales, hoy quiere decir que todos los periodistas somos absolutamente iguales. Entonces este señor que recibió miles de millones de pesos de prebendas, de impuestos y más lo que recibió bajo cuerda, más lo que se ha podido documentar que le han dado municipios, alcaldías, etcétera, más lo del Roberto Madrazo, etcétera. Resulta que nos acusa a nosotros los del Chamo porque de repente la revista tiene contratos de publicidad. Perdón, todas las revistas de este país tienen contratos de publicidad. Siempre las revistas de las revistas han sobrevivido en parte gracias a los contratos de publicidad. Ahora bien, la acusación que la hace es claramente una proyección. No tiene nada que ver los contratos de publicidad que recibían letras libres. Aquí Ricardo hizo una muy buena reseña de cómo llegaban y efectivamente extorsionaban luego a la gente para recibir publicidad. No hay ninguna relación entre lo que ha hecho la revista. Nosotros, yo sí quiero ver en qué lugar, fíjate, estamos buscando en qué lugar de la administración pública está nuestra revista en términos de venta de publicidad. Es decir, ya vamos en el doscientos y tanto y no aparecemos. No sé si me explico. Es una cosa totalmente desproporcionada. Lo que están diciendo es un despropósito absoluto lo que están manejando estos señores. Y lo que sí es cierto es que estos, vamos, desde tiempos del PRI, se consolida en México un tipo de periodismo de chantaje. Esto está muy bien descrito en el libro de Enrique Cerna, del vendedor de silencio, donde describe cómo actuaba Carlos de Negre, que era un personaje que efectivamente llegaba a recibir, recababa información y luego iba con la gente que era afectada por la información para decirle, oye, mira, yo tengo esto. ¿Quieres que lo publique o nos vamos a poner de acuerdo? Y entonces le decían, no, no lo publique. Entonces le cobraba un dineral, extorsionaba a esa gente. Y eso es, ese es el periodismo que está peleando por sobrevivir en nuestros tiempos. Estos señores, es chistoso porque sí te quieren, por ejemplo, hemos visto toda una serie de campañas, por ejemplo, contra Epigmeno Ibarra, contra Violeta Vázquez Rojas, contra Juan Becerra, diciéndoles es que ganan, ganan tanto y hacen una cosa que es muy simple. De repente suman lo que lo que le pagó, lo que cobró Juan en una televisora o en una estación de radio. Lo suman, hacen la suma de todo el año y lo presentan como si fuera una cantidad de escandalos. Lo hacen, por supuesto, porque si lo pusieran por mes, pues la cantidad sería muy razonable. En términos de corrupción, los números sí cuentan. No es lo mismo que tú recibas 10 salarios mínimos a que recibas 10 mil salarios mínimos. Eso es lo que sí puede establecer una lógica de corrupción. Y fíjate, a Violeta incluso la llegaron a acusar de que era un agente del gobierno porque cobraba en una universidad. Imagínate qué es eso. Entonces todos los que cobran en una universidad son agentes del gobierno y no tienen derecho a opinar como quieren. Es decir, dónde dónde está el asidero de esa acusación? A Epic Menio lo han llegado a acusar de que recibió un de que pidió un préstamo para Nacional Financiera. Préstamo que pudo pedir porque porque tiene una de las porque tiene una empresa que hace videos que es muy importante y lo está pagando. No hay nada ilegal, no hay nada ilícito en nada de lo que han hecho ni Epic Menio, ni Violeta, ni otros compañeros, ni nosotros, los de la revista. Vamos a dar, vamos a responder, por supuesto, puntualmente con datos, con datos precisos a toda la acusación de Latinos. Lo que sí estoy viendo, sí, es que y a mí me sorprende, es que ya formamos parte de su conversación y esto básicamente sólo se explica por el hecho de que ellos han decaído mucho, por el hecho de que ellos están en una crisis brutal. Nunca nos voltearon a ver, nunca, nunca habíamos sido objeto de su atención y yo creo que lo somos ahorita por una razón muy sencilla, porque ellos están en una descomposición abierta, porque están efectivamente con un negocio al borde de la crisis. Perdón, con un modelo de negocios en una crisis definitiva y lo saben y se lo están jugando todo en esta elección y por eso le están apostando a la guerra sucia. Y la gran sorpresa, sí, es que esta guerra sucia no está teniendo los efectos que esperaba Jorjito Castañeda. El go negative no está, no les está dando más negativos a ellos que a la gente que quieren ensuciar. Yo sí te puedo decir una cosa, yo francamente en lo personal de ninguna manera me he visto beneficiado bajo este sexenio, al contrario, me he ganado menos y además he recibido una andanada de insultos y de decisiones bestiales, ¿no? No me importa, es decir, yo creo que vale la pena el proyecto y vale la pena insistir en el cambio de la nación y vale la pena impulsar la salida de las lógicas neoliberales. Yo me sigo por este lado, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que ellos sí han sido profundamente corruptos y sí van de salida. Querido Rafa, te quiero agradecer por haber llegado a esta oportunidad. Sigamos con estos diálogos que seguramente enojan a muchos en ese círculo de los que hemos mencionado. Y pues yo te agradezco, te agradezco siempre tu generosidad con esta audiencia de Sin Censura que tanto te admira, te respeta. Y desde acá tú sabes, un abrazo y se te estima y gratis, querido Rafael Barajas. Igualmente, Vicente, pues tú sabes cómo son estas cosas. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a Jaime, muchas gracias a Ricardo. Fue un placer compartir espacio con ellos y pues nos estamos viendo.